El ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, fue visto en una cita con una modelo mexicana en la ciudad de Madrid, España. La foto donde aparece el exmandatario con la mujer de 31 años se volvió viral en redes sociales, tras los rumores del divorcio del exmandatario y la actriz Angélica Rivera. La foto fue entregada a una revista. En esta se observa a Enrique Peña Nieto junto a Tania Ruiz Eichelban, modelo mexicana que estuvo casada con el empresario Bobby Domínguez. Apenas esta semana se volvió a hablar del posible divorcio de Angélica Rivera y Peña Nieto, luego de darse a conocer la portada de febrero de la misma revista. ¿Por qué las noticias deben de estar en la palma de tu mano? Reportó para Noticias Rápidas, Estrella y Turbe. Y bueno, siguiendo con las notas también de los famosos, le contamos que Yaritza Aparicio, la actriz que ha sido crítica de muchos personajes y de mucha gente del espectáculo, que seguramente lo hacen por envidia, asegura que la película no le dio mucho dinero, le dio fama, pero no mucha lana. A Yaritza Aparicio la película Roma la puso en el ojo público. Pasó de ser una maestra de preescolar a actriz indígena mexicana en ser nominada como mejor actriz en los premios Oscar. Yali, como le gusta que la llamen, dejó su vida tranquila en Oaxaca y ahora disfruta de fama y reconocimiento, aunque al parecer es lo único que la película de Alfonso Cuarón le ha dejado. Contrario a lo que se podría pensar, la oaxaqueña aseguró que no tiene dinero en una entrevista radiofónica. Aparicio agregó que una de las cosas que le han sorprendido al estar en el medio del espectáculo es que, como algunos medios de comunicación difunden, información falsa. ¿Por qué las noticias deben de estar en la palma de tu mano? Reportó para Noticias Rápidas, Estrella y Turbe. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la seguridad en México va a ser diferente, que se está planeando y que se está trabajando en ella? Sin embargo, todo parece indicar que va a ser la misma que presentó Alfonso Durazo desde el mes de noviembre, que no tiene muchos cambios. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, entregó al Senado la Estrategia Nacional de Seguridad y resaltó que para el Gobierno de la República es fundamental que esa Cámara lo apruebe no solo para cumplir con la disposición constitucional en materia, sino por el respaldo político que requieren grandes iniciativas como las que ha presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador. En una ceremonia que, de forma inusual, se llevó a cabo en privado, Durazo Montaño explicó que se trata de la Estrategia Nacional de Seguridad presentada en noviembre pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque la noticia tiene que estar ya en la palma de su mano. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Elementos de la División de Investigación de la Policía Federal detuvieron en el Estado de México a Brañan Mauricio González, alias El Pozoles, identificado como uno de los líderes de la Unión de Tepito y a quien se le vincula con el homicidio de la venezolana Kenny Finol. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la detención se derivó de las diferentes líneas de investigación relacionadas con diversos delitos cometidos por los integrantes de la Unión de Tepito, como el narcomenudeo, extorsión, cobro de piso y explotación sexual de mujeres aparentemente extranjeras y principalmente de origen venezolano. El Pozoles, de 26 años de edad, fue detenido en el municipio de Nezahualcoyo de Estado de México. De acuerdo con información difundida por la policía, el operativo culminó sin que se realizara un solo disparo. Recordar que hace cuatro meses antes de la muerte de Kenny Finol, grabó videos y audios en los que reveló el nombre de su presunto asesino, vayan Mauricio El Pozoles, porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. Una de las instituciones que padecen de recursos porque se ve reflejado precisamente en los créditos que dan para el otorgamiento de casas, es el Infonavit, donde ya se está dando la reestructuración de los créditos y también de los sueldos. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en la administración anterior había sueldos excesivos, como el del director del Infonavit, que ganaba más de medio millón de pesos, imagínense ustedes, mientras que a la gente, para poder tener un crédito, pues literalmente pasaban siglos. El anterior fue un gobierno faraónico con gastos y sueldos de altos funcionarios que excedían en su administración, por eso ahora es áustera, dijo el presidente. Ahí mismo denunció que se habían creado varias subsecretarías que tenían puestos directivos con sueldos ostentosos. Ojalá y todo esto que está haciendo Andrés Manuel López Obrador beneficie a la otorgación de créditos para la vivienda. Bueno, me enteré que el director del Infonavit ganaba 700 mil pesos mensuales, en total. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Allá en Venezuela sigue la crisis, y una prueba de ello es que los reporteros internacionales están siendo deportados a sus países, seguramente para que no informen lo que acontece ahí. Ojalá en México algún día no pase eso. Tres reporteros de la agencia EFE que habían sido detenidos en Venezuela fueron liberados y ya fueron deportados. Dos periodistas franceses, Pierre Caillé y Baptiste Desmontiers, del canal de televisión TMC, permanecen detenidos desde el martes, mientras dos comunicadores chilenos fueron deportados la noche del miércoles. Más temprano, la Unión Europea había exigido la liberación de los periodistas detenidos sin motivos en Venezuela. Según la jefa de la diplomacia europea, Federic Mangierei, en Bucarest, los gobiernos de España y Francia se sumaron a la exigencia. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. El mundo aplaude la decisión de Walt Disney, y es que en ese lugar, allá en los Estados Unidos, por primera vez y rompiendo los protocolos de la historia, va a haber una marcha o un desfile de la comunidad LGBTTTI. La compañía de entretenimiento de Walt Disney Company informó que por primera vez en uno de sus parques de diversiones celebrará un desfile del orgullo gay en sus instalaciones. El anuncio significa un importante giro en los parques temáticos que alguna vez fueron territorio hostil para las parejas LGBTTTI, que no podían mostrar su afecto en público debido a las restricciones del ambiente familiar, un código de estrictos comportamientos que no aplicaba para las parejas heterosexuales. El parque de diversiones pionero en esta atracción será Disneyland París, en la capital de Francia, donde se celebrará la diversidad sexual, gracias a una alianza que hizo de Walt Disney Company con diversas agencias de viajes dedicadas a la comunidad LGBTTTI. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. Y Alejandro Fernández nos va a dar cuenta de lo que acontece en materia de policía, en materia de notas rojas. Un ataque armado en el municipio de Acatepec, Guerrero dejó un saldo de ocho personas asesinadas y otras dos lesionadas, confirmó la Fiscalía General Estatal. En el reporte, la institución relató que los agresores ingresaron a la comunidad de Plan de Ayala en la región montañosa de la entidad para atacar a un grupo a las once y media de la mañana del domingo. Tras el ataque, las fuerzas policíacas locales junto con las federales implementaron un operativo para localizar a los victimarios en el municipio que se encuentra a 150 kilómetros de distancia de Chilpancingó. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. Y como todos los días, el equipo de Noticias Rápidas le reitera su compromiso de llevarle la información hasta la palma de su mano. Así es que usted ya no compre nada, solamente suscríbase a este número que aparece en la pantalla que nosotros le haremos llegar las notas más importantes. Noticias Rápidas. CC por Antarctica Films Argentina